Presidente, lo escucho hablar de muchos proyectos para este segundo año, teleférico, ampliación de metro, sin embargo, hemos escuchado en diferentes escenarios que los funcionarios han podido licitar poco, que la ley de compra y contrataciones tiene demasiados trabas para hacer licitaciones. ¿Cuáles son los planes del gobierno para aflojar un poco? Porque ni siquiera alianza público-privada. Sí, mira, Albanelli, es bueno que te traiga ese tema. En cuanto a la parte de la ley de compras y contrataciones, ya hay un proyecto de ley que lo está estudiando la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, donde estamos trabajando en ese aspecto. Con esa ley se hicieron muchos robos y con esa misma ley hubo mucho escapo. De hecho, tienen miedo los funcionarios de trabajar con ellos. Ahí voy. Pero esa entonces vamos a tratar de ponerle una llave para que no puedan existir esas trampas del pasado. Pero al mismo tiempo, y se puede hacer, hacerla más simple, en términos de tiempo. Entonces, en eso estamos trabajando y el director de compras y contrataciones fue el que propuso esa modificación a la ley. Nosotros le estamos haciendo nuestras observaciones. Cuidado si caemos en más burocracia. No, no, no va a ser así. Y segundo, el tema de la APP. Cuando lo que yo hice fue promulgar una ley que ya lo había aprobado y que en términos generales iba en la dirección correcta. Ahora bien, nos dejaron unos trámites que para hacer una APP tomara 18 meses. Con el reglamento, modificamos el reglamento por decreto y al modificarlo nos ahorramos 5 meses. Pero todavía es mucho a la neta. Demasiado. Entonces, ya ahora hay un proyecto de ley de modificación que ya está en el Congreso para reducir que una APP pueda realizarse en 5 o 6 meses con todos los planes. Y ahí ya, esas 8 mil millones de dólares, oigan bien, ¿eh? 8 mil millones de dólares que están esperando invertir en APP, en diferentes tipos de APP, en todos los sectores de la economía. Eso va a dinamizar como nunca antes nuestro país. Solamente en la línea noroeste. Yo anuncié esta semana, fíjense, tenemos la licitación de la planta de Manzanillo de 800 megas, que son dos plantas y una, un depósito de gas natural. Eso aproximadamente van a ser unos 1.200 millones de dólares. Pero en energías renovables que yo di el primer picazo para la extensión de Guzmancito de energía eólica. Digo, ese es uno de los proyectos, pero tenemos alrededor de 12 proyectos, porque Montecristi tiene un sol, el que más recomiendan para la energía solar. Ahí hay 1.200 millones de dólares también, en diferentes inversiones. Pero también tenemos que hacer inversiones a las líneas de transmisión por 120 millones de dólares. O sea, todas esas son inversiones de APP que tenemos que realmente mejorar. Y es cierto que nos hemos tomado más tiempo, pero hemos hecho mucho más con muy poco, con mucho menos, mucho más con mucho menos. ¿Y por qué nos hemos tomado tiempo? Primero hemos continuado con las obras que estaban ahí, no hemos discutido, que ese contratista que se había ganado una vez, si se ganó por la vía legal, hemos continuado con ello. Y así tenemos múltiples obras continuando en todo el país. Alvanelli, la circunvalación de Azo tenía parada 6 años, nosotros ya se está faltando. La carretera Sabana de la Mar a Tomayor, 7 años en construcción, hoy se está faltando. ¿No se había iniciado la circunvalación de Baní? De Baní. Se inició y va a terminar el año que viene a finales. Estamos reformando totalmente la autopista Duarte, ya está casi listo el trayecto de Santiago, o está bastante avanzado, de Santiago a La Vega, donde había 97 cruces y por eso había aumentado muchísimo la cantidad de accidentes. Lo vamos a reducir a 17 cruces, y no cruces, no retornos, que no tengan que cruzar la carretera porque se había convertido en un camino vecinal prácticamente. Pero estamos continuando la circunvalación de San Francisco de Macorís, iniciamos la circunvalación de Moca. El malecón, que no es malecón de Nagua, es la protección al pueblo de Nagua, que ustedes saben que Nelson recuerda que en el 46, no porque él estuviese, en el 46 hubo un maremoto en Matancita, y de ahí se mudó el pueblo hacia Nagua. Y la mitad del pueblo de Nagua está bajo el nivel del mar, para que ustedes lo sepan, y la situación de peligro. Y continuamos así, estamos diseñando la circunvalación de Navarrete, también, que va a ayudar al puerto de Manzanillo, lo vamos a ahorrar. Y conjuntamente con las carreteras que están en construcción ahora, de Cupey, Guayubín, a la autopista Duarte, Montecristi, Navarrete. Nos vamos a ahorrar cerca de 40 minutos para llegar al puerto de Manzanillo, que va a ser también un puente de desarrollo. Bueno, yo continuamos con todo el proyecto de Pedernales, lo que pasa es que, señor, es bueno que ustedes conozcan esto. Un nuevo proyecto, hay que licitar el diseño, eso se te va en cinco meses. Pero ya tú sabes, cinco meses si tú haces todos los días lo que tienes que hacer. Después entonces tiene, se viene la licitación, entonces ahí viene la licitación de la construcción. Cinco a seis meses más, eso es si no hay, si alguien no te hace una impugnación, o te dice, o aquello. O sea, si te meten un año, ya solo diseño y licitación. Y esa es la ley. Tú sabes cuánto, aquí más de 600 escuelas y liceos, estaban paradas, pero no paradas por el COVID, ¿eh? Tenían desde nueve a tres años paradas. Porque aquí se iniciaron muchas, pero no se terminaron pocas. Se iniciaron muchas. Seiscientas escuelas en construcción. Tuvimos que ir, Armandelli, tuvimos que ir a una ley al Congreso para que nos permitiera terminarlo, porque ¿qué decía la ley? Que si se pasaba con el presupuesto un 25%, tú no podías continuar terminándolo. Y es verdad, aquí nosotros, si hay una característica que tiene el gobierno y que tiene que continuar el gobierno, es hacer las cosas bajo la ley de transparencia. Entonces ya hemos pasado todo eso, hemos brincado todas esas posibilidades y estamos acelerando. Y por eso tú, cada vez más, vas a ver más obras prioritarias. Ahora también, yo sé muchísimas cosas que yo decía. Poner asfalto sobre asfalto. Eso va a ser muy bueno gastar. Ah, bueno, vamos a gastar. Así, no, yo te gasto el gobierno entero. No, nosotros estamos viendo con mucha prioridad cuáles son las obras que van a agregar realmente calidad de vida y mejoría en todos los aspectos a la población dominicana.